Mi nombre es Jaime Alfaso Forero Pérez, tengo 59 años, soy administrador, trabajo con una compañía privada, ingeniería, pues soy como buen colombiano, amante de nuestro país. Yo soy muy pegado al radio y a la música, la música colombiana, sobre todo. Alejandro Durán, El Negro Grande. Yo también tuve oportunidad de ver un programa que pasaron a enseñar Colombia de Lucho Bermúdez. Es fenomenal, grande. En Enseñar Colombia pasan muchos programas culturales, no los veo todos, pero lo que este país necesita, cultura. Que los otros canales no nos la dan. Y yo veo que en Enseñar Colombia también hay programas para niños, que los otros no lo tienen. Mire, es tanto que Enseñar Colombia está volviendo a repetir esos programas que nosotros vimos en nuestra época, en nuestra juventud, que eran sanos. Creo que pasaron Romeo y Buceta, que eran, y pongamos Romeo y Buceta, que era la introducción del disco. Un bolero, las 40. Y eso es un disco que a uno le pega. Cuando veo estos canales, me toca verlo casi prácticamente solo, porque se sabe que el dueño del control es la señora. Esa virtud que Dios le dio, se fue metiendo en el corazón de todos los colombianos. Es el juglar de los juglares. Muy bien merecido. Esos premios de la India Catalina, me encantó que lo hayan, que se los hayan logrado. Y es que ese programa de Leandro Díaz, le cuento, se me aguaron los ojos. De los tantos pasajes de la vida de Leandro Díaz, hay uno importante cuando conoce la radio. Muy merecido. Yo no le he grado a uno solo, yo le he grado a por lo menos unos tres. Porque es que eso sí es, eso sí es hacer televisión. Hagamos juntos la televisión que queremos.